Hey, buenas, ¿qué tal? Vio nuestro video de Juanito Arcade Maizen y vamos a empezar... Vale, el nuevo mapa creo que es Pillman, creo que es sobre Pac-Man, así que vamos a darle... Ahí está, si es Pac-Man total... Pillman... ¿Qué sucede con este laberinto? ¿Por qué las células están tan coloridas? Creo que obtuvieron la maledición de los fantasmas de este juego... ¿Qué dices? ¡Ah, tengo que coger esto! ¡What the... ¿Qué? Que atraviese la pantalla ahora... ¡Lol! ¡Qué movida! ¡No, me lo he comido en serio! ¿Por qué no puedo darle esa? Porque me tiene que salir la bolita, vale, vale... Ahí está... ¡Mierda! ¡Una bolita! ¡Gracias! Ahí está... ¡Oh, escudo! ¡Este es nuevo! ¡Escudo! Que pasa... ¡Uh, vale! ¡Y me lo pasé! ¡Oh, yeah! ¡¿Qué pasa?! ¡Uh, vale! ¡Sí, me lo pasé! Gracias. Gracias. Las bolas están. ¡A tu casa! ¡Oh yeah! Nivel 3. Nivel 2 completado. Ya me estaba avanzando. 3 estrellitas. ¡Bien! Deslizarte puede resultar útil. Recuerda usar el... ¡Uy! Eso me lo dice. ¡Vuestra casa! ¡Lol! ¡Lolololololol! ¡Ostias! Bonita para mí. Tu casa. Ahí está. Tu casa... ¿Una bolita please? ¡¿Ya?! ¡What?! Vale, con nivel 3 completado. ¡Absoluto! ¿ Großelolololololololololololololololololololololol? ¿What? Sí que son nuevos, sí Me están reventando, pero bien Que tiene un escudo ahí ¡Lol! ¡Qué movida! Joder, me están dando bien Una bola Joder Bien Bien Casa Mierda Vale Mierda ya, hambre ¡Chao! Ah, pero no puedo hacerles nada Ahora, ahora Mierda Fight him Tu casa Y a tu casa ¡Oh, yeah! Nivel 4 completado ¡Ah, doy trica! ¡Hermoso! A ver Gol Gol Golita, bolita, bolita Ahí está Gol, cuando se cubren El sol en la mierda Tío ¡Lol! ¿Qué dices? La bolita, please ¡Hostia, hostia, hostia! Vale ¡Uf! ¡Uf! ¡Tipo otra! ¡No! Pensé que me tenía que caerse encima ¡Tu casa! ¡Tu casa! ¡Escapuela ya, hombre! ¡Ya está! ¡Oh, yeah! Nivel 5 Tres estrellitas Sensacional ¡Para, para, 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 para! Escudito ya Para mí ¡Uy! ¡Uy, guau! Me lo he comido ¡No, no, no! ¡Ya! Aquí tenés el Quiero muy rápido ¡Me paga! ¿Y otro? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Uf! Bonita Ahí está ¡Lul! ¡Lul! ¡No puedo hacer nada ahí! Mejor así ¡Lul! Vale, se me ha acabado Me ha acabado de casa ¡Lul! ¿Le tiene una potra ahí? ¡Bolita! 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 ¡Bolita aquí! ¡Y tú también! ¡Ahí está! ¡Lul! ¡Mald... ¡Uf! ¡Sia! ¡Bolita! ¡No! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! Escudo Me parece bien ¡Correcto! ¡Todo para mí! ¡Maiten! ¡Ahí estamos! ¡Y vida! ¡Perfecto! ¡Olé! Nivel 6 completado Tres estrellitas más Pasamos al nivel 7 Fantasmas ¿Por qué tenía que ser fantasmas? Este juego me está dando escalofríos Dios, qué cagada ¡Bolita! ¡Bolita! ¡Venga! ¡Bolita! ¡Bolita! A tu casa Oh, qué buena, qué buena Hostia ¿Qué dices? Vale, vale, vale Ahí ha salido la pasica Oh, yeah, chaval Nivel 7 completado Maravilloso Comiéndose una manzana Ah, bien Nivel 8 Cogemos la pastica Vale, os quedáis todos No llego, no llego No Venga, venga, venga Ahí está Otra pastica Me la he comido, pero bien Me dice, hostia Pastita Aquí Ahí está, tu casa Oh, yeah Nivel 8 completado también Oh, yeah Continuamos Nivel 9 Pastica para mí Venga, hombre Aquí le he dado Yo lo he visto Venga, hombre Izquierda Derecha Vale, vale Vale Hostias Venga, ahí estamos Bolita Uf, uf Cuidado, cuidado Ahí estamos Michael Ostias Me la he dragado Tidita para mí Cosamos esto Mierda Oh, qué locura Se está haciendo esto Lol Lol, me están dando ahora bien Que locura es esta, por Dios Uf Esta me lo he pasado de potra, chaval Otras estrellas De destrucción Vamos al nivel X, ya Joder Esto ha sido bastante rápido Lol Level X ¿Qué cojones? Este nivel ya estaba roto Antes de que llegaran las clonocélulas Pero ahora es un descontrol ¿Qué? No, no, no ¿A quién vas a llamar? Viene por ti ¿Qué dices? ¡Me da mierda! ¡Ole! ¡Me jodas, tío! No, es que Claro ¡Ah! ¡Oh, tío! Vaya cara que tiene ahí ¡Ah! Es como me cojo Es Spagman Vale, ya está ahí el pesado ¡Gol! Ya me he comido la bolita ¡A tu casa! Es que corre, eh Cuando me tiene cerca No, tío Uno de esos no Gol No, encima de esas que disparan ahora ¡No! ¡No en paz! Escudo me viene bien ¡No, tío! ¿A quién se ha comido? ¡El escudo! ¡Se ha comido mi escudo! ¡No! ¡Presado, tío! ¡No! Está siendo muy difícil este, tío Comparado con el Con lo que ha sido el mundo Este Este Nivel está siendo muy difícil ¡Lol! ¡Muere! ¡No, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Oh, yeah! ¡Venga! ¡Vamos a otra vez! ¡Hola, guapo! ¡Qué pesado, tío! ¡Oh, tío! Vale, tengo vida Otra vida ¡Dol! ¿Qué? ¿Se está descontrolando esto, tío? Otra vida Me ha comido el escudo, tío ¡Ven aquí! ¡Dios! ¡Joder! 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 ¡Dios! ¡Escudo! ¿Qué es eso? ¡Ah, me lo puedo comer! ¡Oh! ¡Lol! ¡Gracias, Juanito! Solo gracias Lamento no haber sido de más ayudas Solo me alegra que por fin podamos salir de aquí ¡Hombre! ¡Pisa salvar videojuego Pillman! Ganaste prototipo láser X-42 Esta pistola fue prototipo de un sabre láser maligno Pero fue descartado rápidamente ¡Ah, dos estrellitas! Vale, pues ya me he pasado lo que es el mundo de Pac-Man Y el día siguiente es Snow Seas ¿Puede ser Snow Bros? Yo creo que sí Seguramente será Snow Bros Así que nada Voy a dejar el capítulo por aquí La próxima semana Sacaré el siguiente mundo de Snow Bros Y nada Espero que os haya gustado Y así dale a like Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!